A través de la historia descrita en este libro, puedo decir con franqueza que lo que aquí se expone es una metodología que si se aplica tanto en la vida profesional como en la vida personal, puede representar un cambio muy importante en la forma en la que gestionamos el talento que cada uno de nosotros poseemos. Aquí es democratizar la mejora continua, darle la oportunidad a todos de que den ideas de mejora porque repito, ellos son los expertos en lo que hacen en el día a día. Le quiero reiterar señor presidente, cuando me requiera, como quiera, yo estoy aquí para apoyarlo en esta transformación social. Yo estoy seguro que el método, el mecanismo, pero sobre todo la visión, el amor con el que Alejandro nos presenta su método, sí puede cambiar formas de ver, formas de pensar, formas de reorganizarnos y formas de trabajar por la ciudad. Y en el fondo, eso es un poco la capital del sí. Hoy la etapa que me gustaría Alejandro, además con raíces potosinas, es decirte, hagamos este ejercicio más dinámico, más fuerte, más como cultura del cambio del gobierno municipal. Y yo estoy seguro que podemos darle muy buenos resultados a la ciudad, más de los que hoy hemos tenido, como la que hoy el método Kizukai nos está proponiendo.